Saludos madridistas, día grande, día histórico, porque hoy en este campo número 5 de la ciudad Real Madrid Álvaro Arbeloa, un mito, una leyenda en el Real Madrid, debuta de manera oficial como entrenador en la cantera, en la fábrica en este infantila y lo va a hacer frente al Getafe B, partido que vamos a vivir aquí, que vamos a disfrutar por supuesto en Real Madrid Televisión un Álvaro Arbeloa, que si repasamos todos sus números, ahora lo vamos a hacer Bueno, a medida que van pasando los años, pues eso, siguen juntos, siguen con la misma ilusión, que eso es lógico pero siguen creciendo a nivel futbolístico, en la mejor cantera del mundo, en la fábrica De la leyenda del Real Madrid, que hoy inicia su andadura como entrenador de este infantila, que está a puntito, lo va a hacer en breves Que veamos en este campo número 5, el debut en partido oficial de Álvaro Arbeloa en los banquillos del Real Madrid Dice la colegiada que esto arranca, que inicia, que vuelve, que comienza el fútbol Férico con el taco, ahora jugando de nuevo para Reyes, Reyes que bancará, Reyes que viene en vuelo, Reyes que recorta Uy, ese filtrado es bueno para Paulo, Paulo que recorta, uy Paulo, golazo, golazo, golazo El primero de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid, tenía que ser un golazo Ahí la cazó Paulo en la frontal del área chica, para recortar, para parar el tiempo, para decir Métela tú, se dice a sí mismo, que a mí me da la risa, golazo de Paulo, golazo del Real Madrid No podía ser de otra forma Miguel Palencia, en el debut de Álvaro Arbeloa en los banquillos del Real Madrid Paulo Yago marca un golazo Bueno, uno de los destacados, Paulo Yago, esté corrigiendo, esté animando Que siempre tengas esa voz ahí para aportar Mira que viene Reyes, Reyes que la pone, Reyes que la pone Marca el segundo Ñáñez, marca el Real Madrid La jugada, el balón largo al espacio, disfrutando este Infantila en el minuto 7 de la primera parte Llega el esférico para Reyes, que gana la carrera De primera casi, en el segundo palo Y llega Yáñez para meter el segundo Bueno, muy bien Mira, muy bien la espalda, dice Álvaro Arbeloa Sí, muy bien la espalda, la carrera, el balón a la espalda Pues no ir tan bien por eso, ¿no? Porque no diriges el balón, en este caso creo que con esta edad todavía es complicado Uy, que bien se ha marchado Yáñez, Yáñez que viene en vuelo Se mete dentro del área, cuidado que puede probar fortuna el disparo Buena parada ahora del meta Buena parada de Andrés para evitar el tercero del Real Madrid Bueno, fenomenal como ha caído a banda En este caso, Yáñez Como avanza ahí con su pierna izquierda, fenomenal Y golpeo en seco, futbolistas del Getafe O golpearla como ha hecho O tocarla un poco antes, ¿no? Pero al final, el generar ese tipo de ocasiones es lo importante Buenísimo, hasta adentro Viene Reyes para el tercero, Reyes, generosidad El balón para Paulo, se lo regala el tercero Marca el tercero para el conjunto de Álvaro Arbeloa en su debut Marca de nuevo Paulo, que repite, tenía que ser él Pero, qué generosidad perfecta la de Reyes Que podía haber chutado, que podía haber tirado Buenísimo el pase Pero vio el desmarque de Paulo, que llegaba completamente solo para empujar Para marcar el tercero, 3-0 Jugando en campo contrario Y bueno, sigue Álvaro con... Dando órdenes, los futbolistas muy metidos en el partido Hay que intentar, bueno, seguir el vestuario muchísimos años Y bueno... Uy, qué bueno la hora para Reyes Reyes en el mano a mano Le pega a Reyes, ¡fuera! La quiso ajustar tanto a la escuadra Que se termina marchando Ese balón por encima del travesaño Lo intentó Reyes, lo intentó el Real Madrid Qué balón de Ñáñez que le quería devolver el regalo Otro grandísimo portero que lleva tiempo aquí Pero qué bueno, que no podemos ver el exceso Uy, qué bueno el balón, qué bueno el balón para Ñáñez No hay fuera de juego, viene para el cuarto Ñáñez Marca el cuarto, el segundo en su cuenta particular El cambio, es una absoluta delicia de Reyes Que da su tercera asistencia en el partido Que no ha marcado en el debut todavía oficial de este hombre De Álvaro Arbeloa como entrenador del Infantilá Pero cómo está jugando Reyes Que acaba de levantar la cabeza Que le pone un envío que es medio gol Para el desmarque de ruptura Lo vamos a ver porque la jugada tiene mérito Desde el inicio, fíjate como para el tiempo Cómo se desmarca por la parte inferior de la pantalla de Ñáñez Y cómo lo ve, perfecto, fenomenal Luego la definición es maravillosa de Ñáñez ¿Cuándo Paulo? Paulo por dentro El esférico ahora picadito para la carrera Viene, viene, viene en vuelo Viene en vuelo Reyes Esta sí, no perdona Reyes Cogió de nuevo la directa Dirección portería en esta, no perdona Marca su golito Era raro que no hubiese marcado el bueno de Reyes Buenísimo el balón también a la espalda De nuevo una vez más a la espalda Es que me atrevería a decir que los cinco goles Todos, todos Han sido a la espalda Porque también, el anterior de Ñáñez Con el envío precisamente de Reyes Y este último, otro envío a la espalda Para la ruptura Todos han sido De Reyes Bando en corto Bien, Álvaro No, en largo para Álvaro Álvaro Y gira Se lo pedía a Arbeloa Perdón Lo hace perfecto Qué bien Paul Qué bien Paul Cómo ha salido de la presión del Gerafe Buenísima Pica ese balón hacia la parte derecha Para la liga de Melvin Puede haber peligro Melvin Puede venir el centro El centro que viene Tocadito el disparo La parada final De Álex Buenísima la parada de Álex Bueno, muy buena Muy buena Para dónde Álex Y muy buena jugada Otra vez al hueco A lo que decían Hasta aquí Final del partido Suenan los tres silbatos Gana el conjunto de este hombre En su debut De la leyenda del Real Madrid Álvaro Arbeloa Cinco goles a cero Su equipo El Infantilá Se ha impuesto al Getafe Mejor debut Imposible Miguel Palencia Nada, muy bueno